Música Alison Tapia es una joven emprendedora que innovó en la ciudad de Tarija con la exclusividad de accesorios netamente para varones. Emprendimiento que surgió a raíz de la falta de tiendas que permitan la compra de accesorios para caballeros, sitio al que denominó la oveja negra. Pasa que en Tarija no existe una tienda donde solo se vendan cosas masculinas, digamos accesorios, son muy pocas, más que todo es enfocado a los accesorios de mujer, entonces como la oveja negra es buscar los accesorios perfectos para el hombre. Bueno, empezamos con un socio que fue la idea de por qué no hacer una tienda solo para hombres que quieran usar igual accesorios, que ahora están súper de moda las manillas y demás. Los accesorios elaborados por Alison son anillos, manillas, relojes, pulseras, brazaletes, collares y los combos especiales para los enamorados, trabajos que se realizan con materiales de la ciudad de Tarija. Sin embargo, busca implementar y personalizar cinturones y brazaletes hechos con el material de cuero. Y consta de manillas, anillos, relojes, todos hechos aquí en Tarija. Tenemos combos y todo para accesorios, ¿no? ¿Qué accesorios elaborados? Manillas, collares, tenemos anillos, hay brazaletes de cuero, relojes también, igual digamos pulseras de parejas y demás. Bueno, también vamos a implementar poco a poco la venta de cinturones, brazaletes de cuero, todos personalizados y para netamente de varones, ¿no? La elaboración de los diferentes accesorios son realizados de acuerdo al diseño que el cliente desee. El material utilizado son diferentes piedras de lava volcánica, la cual proporciona belleza en el diseño y una mayor durabilidad para aquella persona que lo adquiera. Bella, cada manilla, digamos, no es tan costoso, son como unos 15 minutos que lleva. Lo que sí cuesta un poquito más es el diseño, digamos, de cómo vamos a poner las perlas y combinarlas y demás. Los materiales que usamos son piedras de lava volcánica, onyx, hematitas, ágatas, todo tipo de piedras que no se despintan ni nada. Y eso es. Alisson Tapia invita a la población a seguir las redes sociales de La Oveja Negra Bolivia y visitar su tienda que se encuentra ubicada en la calle 15 de Abril entre Sucre y Daniel Campos, a media cuadra de la plaza principal, para adquirir sus productos. Estamos en la calle 15 de Abril entre Sucre y Daniel Campos, justo a media cuadra de la plaza principal, así que estamos súper seguros. Las redes sociales en todas, Instagram, Facebook, estamos como La Oveja Negra Bolivia. Y ahí tenemos igual el catálogo y demás, también hacemos tipos, artículos personalizados. Saludos y demás.